Hola que tal gente, como están? Espero que muy bien, bienvenidos a otro video mas para el canal Yo soy Jota Naranjito y hoy toca pronósticos nuevamente Gente es que esto no para, es que la liga sigue y la liga insiste y no desiste Para nosotros los futboleros grandioso estamos teniendo casi que partido todos los días Más de un partido entonces, madre de dios esto está increíble, esto es muy bello Por lo cual tenemos que hacer nuevamente pronósticos de liga Y ojo que esta liga se nos viene en partidos muy apasionantes Se nos viene un par de partidos que, uff mamita querida, van a estar muy buenos Por lo cual no me extiendo más, comenzamos Bueno amigos, como siempre lo primero va a ser recordar como fue la jornada de liga anterior Para que veamos mi estrepitoso fracaso En primera, Medellín empató con la equidad, yo le aposté al Medellín, fracaso Junior empató 1-1 con Bucaramanga, yo le aposté a Bucaramanga, un fracaso nuevamente Once Caldas Deportivo Cali, yo le aposté al Deportivo Cali, empataron 0-0, un fracaso Río Negro Águilas Nacional, 1-1, yo le aposté a Nacional, otro fracaso, de 4 partidos no le acerté a ninguno Madre de dios, pero esto mejora, pero esto mejora, tranquilos A ver, América de Cali Pereira, yo le aposté a América, América me hizo el favor de ganar, gracias América Jaguares de Córdoba Patriotas, yo le aposté a Jaguares y en un súper entretenido partido Por lo menos los primeros 20 minutos Ya iban 3-1 y terminó 3-2 el partido a favor de Jaguares Por lo cual me hicieron el favor de ganar, muchas gracias Dos pronósticos, bien Boyacá Chico Tolima, yo le aposté a Tolima y Tolima perdió 2-1 Increíble Así que fracaso evidentemente Santa Fe Pasto, yo le aposté a Santa Fe Porque pensé que era una apuesta segura Y no, iba y empatan 2-2 Y estuvo a esto de perder Santa Fe O le aposté a Pasto, no sé, pero igual perdí Y luego Alianza Millonarios Yo le aposté a Millonarios Y este Fernando Uribe me hizo el favor de meter dos golazos absolutos Por lo cual, bueno, no me quedo sin credibilidad absoluta 3-9, not bad, not bad Lo hemos hecho mejor, pero lo hemos hecho peor Así que, bueno, es hora de dejar eso atrás Y empezar con la nueva jornada de Liga Que el primer partido que nos trae Perdónenme, es que puse la cámara de cierta manera Es que a ver, se las voy a mostrar Tengo aquí el computador, ¿cierto? Y es que estoy poniendo el trípode aquí Donde iré sonido, pongo el micrófono Aquí pongo el trípode Por lo cual a veces, pues me obstaculiza un poquito el ver Entonces no se me mosquen Si a veces hago así, hago así como que miro Entonces no, no se me mosquen Ya, hecha esa pausa El primer partido que se nos viene este jueves Mañana Deportivo Cali América de Cali Dios mío, sin duda alguna El mejor derbi de este país El mejor derbi Entendiendo derbi Como el duelo entre los dos equipos más importantes De una ciudad, ¿cierto? Sin duda alguna Ni el de Medellín, ni el de Bogotá Ni nada El derbi de Cali Tiene que ser el derbi más espectacular En la historia de este país Y sin dudarlo Tiene que ser de los mejores de América De toda América Entonces Mamita querida el partido con el que empezamos Mamita De verdad Es que me entusiasma este partido Me emociona mucho este partido A ver En otro momento Yo le apostaría al Cali La verdad Pero es que el Cali viene de ¿Cuántos empates? Oncecaldas Alianza Medellín Y Santa Fe Cuatro empates seguidos Si no es que se me queda alguno más Y está dejando muchos puntos Que no debería dejar Si quiere mantenerse en la punta América No está convenciendo América no está muerto América ya demostró Que en el torneo no está muerto Pero tampoco viene convenciendo Por lo cual me parece un claro empate Es que no veo un ganador No veo un ganador El Cali Como siga así Va a terminar empatando nuevamente Y a América El fútbol no le da para vencer al Cali Por lo cual Vamos a dar un empate Puede que me arrepienta Pero vamos a dar un empate La equidad Envigado Interesante partido Envigado Si no me equivoco Si Descansó la fecha anterior Y la equidad ¿Qué hizo la fecha anterior? Empató 1-1 con Medellín En un buen partido En un partido rocoso En un gran partido Por parte de la equidad La verdad Me gustó mucho el partido Y... Y a ver entonces Me parece que Envigado No tiene mucho que hacer Contra la equidad La equidad me parece Que es un equipo Superior Envigado no me parece Que tenga mucho por hacer Lo siento Los hinchas del Envigado Pero me parece que la equidad Es bastante superior A Envigado Tolima Jaguares Ojo a este apasionante partido Otro partido apasionante Jaguares que en este momento Va cuarto en el torneo Es un sorpresón absoluto Dejando atrás a Nacional A Junior A Medellín A Millonarios A todos A todos A todos Solo le falta Dejar abajo a Cali Santa Fe Y... ¿Y quién más? No sé quién más Pero Jaguares está ahí Espectacular Tolima viene en una línea descendente No jugó muy mal Contra Santa Fe Y perdió Contra Boyacachico Que juega bastante bien No mejor que Santa Fe Pero juega bastante bien Yo al Tolima Lo estoy viendo Falto de ideas Falto de creatividad Estoy viendo que Esteban Hamilton Campas Ya no es el mismo de antes Que Anderson Plata No está rindiendo lo mismo Todo empezó interesantemente Desde el 5-0 Alianza Petrolera Jaguares viene en una línea ascendente Mostró un gran fútbol Frente a Patriotas Llegó un punto en el que Le dio la pelota Y le dijo Juegue mijito Porque ¿Qué hacemos? Esto va a terminar en un bochorno Si seguimos jugando tan bien Por lo cual Creo que lo más lógico Sería apostarle a Jaguares Y más viendo Los resultados Que viene teniendo Tolima El rendimiento Las lesiones Por lo cual Le voy a apostar a Jaguares La verdad Le voy a apostar a Jaguares Ese se está volviendo Mi as bajo la manga Cuando no puedo confiar en nadie Ahí tengo a Jaguares Entonces vamos a ver Pasto Alianza Petrolera Otro partido interesante ¿Cierto? Ayer contra Millonarios Alianza No se vio tan mal Aunque es verdad Que regaló los dos goles Pero no le metieron cinco Por lo menos Pero es que el rival Era inferior Pasto Pasto es claramente superior Pasto es claramente superior Tiene una clara idea de juego Es rocoso Sabe jugar bien al fútbol Por lo cual Vamos a dar vencedor a Pasto Evidentemente Patriotas Millonarios Otro Otro Flaquezas defensivas Contra Contra Este Jaguares ¿Cierto? Y eso fue lo mismo Por lo que Millonarios Pudo castigar a Alianza Por fallos defensivos Pero a diferencia de Alianza Patriotas Si saben jugar bien al fútbol A Millonarios Lo estoy viendo diezmado No se por qué Ya están volviendo El Chicho Arango Ya volvió Uribe Pero Emerson Rivaldo Todavía no se encuentra McAllister Todavía no se encuentra La defensa no es lo sólida Que podría Teniendo a un man Como Ginás Que es un gran central Por eso No se Este partido Si es complicado La verdad Este partido Si es complicado De pronosticar A ver Patriotas La otra vez Perdió contra Jaguares Y pudo haberlo empatado Que va un gol Pero Yo creo que vamos a apostarle Al empate Cuando no sabemos Que hacer Vamos a apostarle Al empate O O Vamos a apostarle A la Es que Es que está muy duro Es que está muy duro Saben que le tengo fe A Millonarios Vamos a apostar Un empate O victoria Visitante Los dos resultados Me sirven Ojo esto no lo voy a hacer En todos Porque si no Pues no valdría Pero Pero si Empate o victoria Visitante Rionegro Aguilas Contra Medellín Otro partido Interesante Rionegro Aguilas Le planteó Un partido Interesante A Medellín La verdad Le planteó Un partido Bastante Interesante Medellín A Nacional ¿Cierto? Y Nacional Y Medellín ¿Qué me pasa? Y Medellín Tuvo un partido Muy bueno Contra la equidad La verdad Aunque no sé Que también está Funcionando El equipo No me convence Del todo La verdad Si esto está Complicado De pronosticar Pero por meros Nombres Por meras Individualidades Por el mero técnico Tengo que dar Vencedor A Medellín La verdad Aunque además Me gusta su juego Y además El bolillo Lo dijo De empatito En empatito Ahí vamos Pero yo creo Que estos tres puntos No los debe dejar escapar Creo que no se le van a escapar Al Medellín Ojo A este partido Impresionante Nacional Junior Nacional Junior Partidazo Partidazazo Partidazazo Donde los haya O sea Vamos a ver Que duelo De individualidades Que duelo De individualidades Aunque me parece Que como colectivo Funciona mejor Nacional Está funcionando Mucho mejor Como colectivo El loco Alves Viene Viene a jugar abajo Harlan Barrera Está en un momento Increíble Que si mañana Lo firma el Madrid Yo no me sorprendería Está en un gran momento Los carrileros Está encontrando La defensa Está El medio campo Se está afianzando La verdad Nacional Está en un buen momento Nacional No está mal Nacional No está mal Mientras que Junior Pues Cuando empatas 1-1 Con Bukaramanga Y antes de eso También venías De resultados malos Solo le pudiste Ganar a un millonario Diezmado Es duro La verdad Es duro Además Nacional Está de local Y Nacional De local Siempre gana La verdad Nacional De local Siempre gana Y entonces Uff Complicado Pero yo creo Que vamos a dar Victoria De nacional Yo creo que vamos a dar Victoria de nacional Quizás el equipo No aparezca Pero puede aparecer Jefferson Duque Puede aparecer Alves Puede aparecer Harland Puede aparecer Andrade Y en Junior No lo veo tanto En Junior Tiene si o si Que aparecer Teo Tiene si o si Que aparecer Borja Entonces No lo veo tanto La verdad No veo tanto A Junior Vencedor Como si Veo a Nacional Vencedor De este partido Penúltimo partido De la jornada Bucaramanga Once Caldas Esto es interesante No les voy a mentir No vi el partido Ah no Si si lo vi Les iba a decir Que no lo vi Si si vi el partido De Bucaramanga Contra Junior Y Bucaramanga Jugó bien El primer tiempo Y parte del segundo Pero luego Junior Se vino muy encima Muy encima Pero Bucaramanga Lo supo aguantar Con una defensa Sólida Les encajaron un gol Pero no el segundo No se dejaron remontar Por lo cual Eso fue una muestra De carácter Once Caldas Once Caldas Jugó mejor Que el Deportivo Cali Once Caldas Le planteó Un buen partido Al Deportivo Cali Pero eso no es Signo de nada Alianza Petroleral Le Puz Le hizo un buen partido Al Deportivo Cali La verdad Es que el Deportivo Cali No se No se Me está pareciendo Un equipo muy irregular Me está pareciendo Un equipo muy irregular Antes era un equipo En el que se podía confiar Ya no tanto La verdad Ya no tanto Por lo cual Yo creo que A ver A ver Es que puede ser un empate Puede ser un empate Pero es que Once Caldas Viene cayendo Y cayendo Y cayendo Y no para de caer Por lo cual Bucaramanga Después de la contratación Del nuevo técnico Vaya partido Le planteó a Nacional Vaya partido Le planteó a Junior Yo creo que ahora Con un rival más pequeño Va a poder ganar Va a poder sumar De a tres Si a Nacional Le sacó dos puntos O sea sumó uno Y a Junior Lo mismo Yo creo que Contra Once Caldas Si va a poder ganar Yo sé que todos los partidos Son distintos Pero yo creo que Si va a poder ganar Y vamos con el último partido De la jornada Pereira Boyacá Chicó Interesante el partido Que se nos viene Muy 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 Interesante La verdad Hmm Que podemos decir aquí Que podemos decir aquí A ver El de América Contra Pereira No les voy a mentir No pude ver el partido Y el de Chico Contra Tolima Si lo vi Chico mostró cosas interesantes No tanto como lo hizo Pereira Pereira mostró también cosas interesantes Pero no hizo mucho La verdad No hizo mucho Además Chico está jugando bien Chico es un equipo Que quiere jugar bien al fútbol Chico es un equipo Que quiere jugar bien al fútbol Y lo está pudiendo hacer Por eso no es Por eso se está saliendo De la zona de peligro Este es un partido muy interesante Por eso Porque es el duelo De dos equipos Que están en el fondo De la tabla El que gane Puede dejar al otro atrás Se la van a jugar toda Por eso la verdad Veo muy vencedor a Chico Veo muy vencedor a Chico Así que Voy a dar Vencedor a Chico O empate Los dos me sirven Los dos me sirven Vencedor a Chico O empate Puede que no se saquen diferencias O puede que no sea fan De sacarse diferencias Gane Boyacá Chico O pueden empatar No se No se lo que puede pasar Pero vamos a decir Que victoria Boyacá Chico O empate Y bueno chicos Eso fue todo Por hoy Cierto Ya la otra semana Vendremos Con mi papá Vendrá a pronosticarnos También un poquito A ver si no fallo tanto Y por dios Espero Alguna vez lograría Acertar cuatro Acertar cuatro Es un nueve Acertar cuatro Ya me bastan Acertar cinco Sería espectacular Pero acertar cuatro Por lo menos Por favor Fútbol colombiano No me falles Yo oigo todos tus partidos Hazme favor No mentiras gente Pero muchas gracias Esta serie De pronósticos en especial La están apoyando Demasiado Se está suscribiendo Mucha gente Le están dando Mucho apoyo Muchas gracias A todos los nuevos Que están llegando Y oye Si pudieras compartir Los videos Para que le lleguen A más gente Mira lo interesante Que estamos haciendo Hacemos videos históricos Como el de nacional O el de los goleadores Hacemos videos Hacemos videos De actualidad Como los pronósticos Dentro de no muy poco Vamos a empezar a hacer El once de la jornada Que me parece Que es un video interesante Para hablar más que todo De lo que fue la jornada En sí Vamos a empezar a hacer Cosas muy interesantes Vamos a hablar Por qué Junior Está en un mal momento Qué pasa con el descenso Vamos a empezar a hablar De muchas cosas Del fútbol colombiano Por lo cual Yo se los dejo ahí Y este es el primer video Del día Ojo a eso El segundo video del día Va a ser la continuación De la campaña De Call of Duty 4 Por lo cual Ustedes que están siguiendo Esa campaña Tan fielmente Les pido que vayan Y la vean El video Lo vamos a subir más tarde Eso sí Este video lo estoy grabando Temprano A las 10 de la mañana Y el cerebro Me está funcionando bien Por lo cual Bastante bien gente Y antes de seguir Diciendo estupideces Yo me despido gente Muchas gracias Por ver el video Y hasta más tarde Adiós Woo